Poema futurístico. Diez rifles por libertad, vientos de cambio vendrán, un futuro que florecer, la paz es blanca y roja, un amanecer de esperanza, un atardecer de gloria, para los que lucharon en vida, un reconocimiento invaluable, en su muerte una memoria inolvidable, en un mundo tal, difícil, para alcanzar la libertad. Época tras época, década tras década, bienvenidos al futuro. Un mundo por sobrevivir, por conocer, por luchar, todo haya cambiado por siempre y para siempre, el pasado quedó atrás, todo lo que alguna vez, fue ficción, ahora es real, como tus ojos lo ven, nuevos héroes o villanos, dejaron historia, que, debe ser conocida ellos, lucharon por un futuro mejor, para nosotros y nosotras por igual. Sean bienvenidos a Sociedad Zombie, comenzamos de una vez amigos, mucho gusto en verlos de nuevo amigos, como verán, en el especial de Lolandia pronto voy a terminarlo, y ya que lo termine vamos a comenzar, con Sociedad Zombie, con Nueva Aventura, Battle Steel, Ruby, la verdad de la mentira mata, que lo voy a estrenar de nuevo, pero esta vez remasterizado, y también en el especial Destiny y demás, pero por un momento vamos a hablar sobre, opinión, los hijos e hijas son nuestro futuro, como verán chicos, nuestros hijos, nuestros hijos e hijas, debemos cuidarlos, cuidarlos, amarlos, quererlos, y sobre todo, enseñarles valores morales correctos y buenos, para que ellos, sean unas buenas personas en el futuro, y ellos puedan hacer lo posible para que el futuro mejore y todo pueda salir bien y armonioso, nuestros hijos debemos implicarles los valores morales, la humildad, el respeto, incluso enseñarles a agradecer por lo que tienen, porque nuestros hijos, porque nuestros hijos, porque nuestros hijos desengañamos la humildad, el respeto, y la cooperación, aprenderán a ser buenas personas, todos aquellos padres que tienen hijos, saben cuidarlos bien, y los quieren mucho, cuídenlos mucho, enseñenles valores morales, enseñenles a que sean humildes, respetuosos, y también conscientes, porque la vieja generación, les ha causado a ellos, mucho daño, y ellos deben perdonar a los adultos, que le han hecho mucho daño a este mundo, pero nosotros, los conspirólogos, activistas, y periodistas de internet, luchamos todos los días, para dar un futuro mejor, a nuestros hijos e hijas, que serán nuestra generación futura, todos tendremos hijos, todos tendremos hijos, y debemos enseñarles los valores morales, la humildad, que es muy importante, y que sean inconscientes, y que sean personas de bien, y sobre todo, debemos seguir creando familias, unidas, buenas, porque las familias, son los núcleos familiares de la sociedad, sin una familia, estamos condenados al nuevo orden mundial, pero con una familia, con hijos, amables, respetuosos, humildes, y con valores morales, pero harán grandes cambios a la sociedad, y nosotros, que estamos luchando, que estamos luchando, aquí en internet, en contra, en contra, en contra, del mal sistema, que estamos viviendo actualmente, luchamos, para que, nuestros hijos e hijas, tengan un futuro mejor, y donde puedan vivir bien, por el momento, debemos continuar luchando, 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 y luchando, si algún día, yo me muero, mi hijo seguirá la lucha, y su hijo también, y mi generación de generación, seguirá luchando, es decir, debe haber generaciones de despiertos, entre más generaciones de despiertos haya, mejor, porque entre más despiertos, más decae el mundo mundial, porque recuerden, una sociedad, despierta, inteligente, le hace más daño, a la tiranía de iluminati, y la tiranía de iluminati, es ni más ni menos, que el muero mundial, ellos, somos enemigos, a vencer, así es que chicos, sigamos luchando, en contra de la muero mundial, luchemos, en contra de la tiranía de iluminati, enseñándoles, a nuestros hijos, los valores morales, que deben entender, y tener en su corazón, y en su mente, y también, hacer que nuestros hijos, sean, buenas personas, de bien, así es que chicos, cuiden, a sus generaciones despiertas, y nosotros, somos la generación despierta, y que debemos tener, más generaciones despiertas, para seguir luchando, contra la tiranía de iluminati, así es que, adiós.